qué tal estáis familia bienvenidos a snakedos hoy traemos un programa muy especial hace unos días estuvimos hablando de dos avistamientos muy importantes en washington dc eeuu en la capital de los eeuu pero hablamos de ello muy fugazmente solamente le dedicamos 10 o 15 segundos como máximo hoy vamos a profundizar porque son imágenes impactantes realmente impactantes las imágenes que estamos viendo y de hecho vamos a profundizar en ello durante los próximos minutos que dure este vídeo por lo tanto déjame decirte antes algo interesante y algo que es a vida voces la primera vez que el pentágono ha confirmado públicamente en la autenticidad de los vídeos de ovnis fue toda una revolución pero como siempre los medios de comunicación sólo le dedicaron 30 segundos al igual que el nuevo rover el que ha llegado a marte recientemente percibir alz un toque de pasada que hasta día de hoy no se comprende bragalia recientemente tras solicitar información al pentágono hace unos años sobre documentos clasificados de incidentes ovnis tuvo su respuesta y tras revisar esos documentos describió que actualmente se desconoce el paradero de los restos de los ovnis y agregó que bigelo aerospace tiene la clave de dónde están los objetos no identificados ovnis que posee el gobierno de los eeuu el panorama mundial está impresionante todo está dando un vuelco pero déjame presentarte estos dos vídeos impresionantes que analizaremos a continuación quédate con nosotros bienvenidos a snake 2 comenzamos el día 31 de enero de este 2021 el canal de youtube skylight web publicó dos vídeos asombrosos e impresionantes de los cuales nos hicimos eco hace dos días vamos a profundizar y ver qué es lo que ocurrió en los cielos de washington dc en el primer vídeo encontramos una panorámica del protagonista cuando detectó en el cielo una anomalía inusual entre las nubes algo más brillante de lo normal está destellando y sin prácticamente movimiento inmediatamente sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar realizando varios zoom al dispositivo el vídeo fue filmado en south world washington dc cerca del sistema de ferry se aprecia una anomalía y un supuesto ovni cómo se mezcla entre las nubes para no ser detectado el movimiento es demasiado lento como para no ser detectado pero lo más increíble es que parece meterse entre las nubes porque se esconde porque está en ese lugar en concreto todo apunta a que posiblemente sea porque se encuentra cerca de washington dc la capital de los eeuu es impresionante como puede observarse la desaparición del objeto metiéndose entre las nubes al igual que el color del mismo blanco más intenso que las nubes y con algunas protuberancias en algunos lados fijémonos bien en detalle sobre esta anomalía qué te pareció este objeto desconocido hasta el momento es impresionante cómo puede camuflarse dentro de las nubes pero lo delata su color más brillante y más fuerte que las nubes es blanco total incluso me atrevería a decir que parece como un tubo estamos por lo tanto ante algo verdaderamente que no pertenece a nuestro mundo a un experimento por ejemplo de la marina de los eeuu sin embargo un segundo vídeo fue publicado en el mismo canal de youtube por el mismo protagonista y muy seguido con tan solo horas de diferencia sky world una esfera prácticamente visible bajo unas nubes realizaba una pasada por por char de washington cuando realizaba un trabajo el testigo junto a su esposa le llamó la atención algo que se aproximaba a lo lejos e inmediatamente sacó de nuevo el teléfono y comenzó a grabar ya que el objeto se movía relativamente rápido pero a medida que se acercaba parece que disminuía la velocidad y pudo ser filmado con tranquilidad por el protagonista parece ser que la parte baja del objeto siempre está a oscuras mientras que la parte superior queda iluminada por el sol durante su trayecto la esfera parece estar moviéndose en círculos en sí mismo y una vez que sale de las nubes se puede distinguir bien la luminosidad destellante de la parte superior donde se puede deducir haciendo un zoom que parece ser metálico el objeto una esfera que en esta ocasión no es de luz parece ser sólida y metálica a no ser que nuestros ojos nos juzguen malas pasadas y pueda ser otra cosa bien distinta que te sugiere esta filmación tan fantástica también al igual que la primera realmente estamos ante naves alienígenas experimentando controlando vigilando mapeando nuestro planeta o simplemente es un globo lo que estamos viendo queda en ti juzgar lo que estás viendo pero bajo mi punto de vista esto es metálico nada tiene que ver con un globo ya sea meteorológico o de cualquier otra índole dos avistamientos impresionantes que bajo mi punto de vista merecía la pena estar aquí en snack 2 sin embargo esto no hizo nada más que empezar hace dos años y tenemos unos años por delante donde conoceremos mucho más de estas entidades desconocidas nasa ya tiene el perseverance en marte ya aterrizó y con éxito aunque naturalmente no pudimos verlo ya sólo queda que dentro de unos años recibamos noticias de que en marte se descubrió vida alienígena aunque supuestamente microbiana naturalmente no hablamos de seres de otros mundos eso jamás te lo dirán sea verdad o sea mentira sino tiempo al tiempo nosotros por lo tanto seguiremos con nuestra información que aunque no sea por el medio oficial no tiene que ser menos cuando dicen las fuentes oficiales o los medios oficiales al contrario pienso que estaremos mucho más despiertos de lo que estarán muchos otros que niegan lo indiscutible y sobre todo gente del mundo del misterio o acaso se les olvidó recordar cuando pensaban que éramos los únicos en el universo y resulta que los científicos ya están dando su brazo a torcer después de ver lo que se mueve en el espacio y las anomalías tan evidentes en nuestro planeta recuerda recuerda ellos nos vigilan y nos controlan like y compartir si te gustó el vídeo una vez más muchas gracias por confiar en la información de snake 2 soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces espero que tengas un buen día que nos vemos en el próximo vídeo